Buenas tardes, nos pusimos a limpiar, apenas terminé de levantar toda la basura del piso porque esta niña, esta niña hace su tiradero de comida cuando termina de desayunar pero me dio tanto flujero de hacerlo, pero ya, en fin, ya terminamos de limpiar el postre va a ser la ensalada de fruta, pero vamos a hacerlo y Luna me va a acompañar di hola ¡Suscríbete al canal! No te puedo mirar, no te puedo mirar ¿Quieres más? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Quieres más? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Quieres más? ¿Sí? ¿Qué? ¿Me dices qué? ¿No? 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 ¿Te dije? ¿Quieres más? ¿Sí o no? ¿No sabes? ¿No seas así? ¿No seas así grosera? ¿No seas así grosera? ¿Ya? ¿Ya sí se llenó? ¿Y qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted? Pues, voy a hervir salsa, voy a hervir chile, tomates y este es el agua para el espagueti. ¿Vie? Oh, this is for Diego! Hello Diego! Okay! ¡Nueve! ¡Eve! You folks! What? I caught you red-handed looking at your gifts. I don't know where it was. What is this for? Dive. Maguena! I know who this is from. Who? Machio Pingo. Maguena? Who is that? ¿Eso es tú? ¿Eso te llamó? ¿Por qué? Porque en el éxito, no pueden ser mané, así que no pueden hacer nada. ¡Súper estúpida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!